¿Cómo podemos saber si tenemos una buena capacidad respiratoria, si estamos respirando bien? Pues podemos usar una técnica o un test de apnea controlada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vamos a hacer una apnea, pero no hasta el máximo de nuestra capacidad de retención del aire, sino simplemente hasta que empecemos a sentir los primeros síntomas de que necesitamos aire. ¿Y cómo es esta técnica? Pues es muy fácil, es aguantar la respiración. Entonces, lo que hacemos es hacer alguna respiración tranquila y cuando acabamos de expirar, pues simplemente retener la respiración. También podemos, si queremos, taparnos la nariz para asegurarnos de que no entra aire por la nariz, ¿vale? No solo la boca cerrada, sino para asegurarnos de que no entra aire por la nariz. Y entonces estamos así el tiempo que podamos, que no va a ser mucho. Y en cuanto notemos las primeras sensaciones de que necesitamos aire, pues soltamos la nariz y la tenemos cogida ahí. Inspiramos por la nariz tranquilamente. Esta inspiración no debería ser forzada, no debería tener la sensación de hacer una inspiración profunda de que me estoy ahogando. Este no es el test, ¿vale? Para eso hay otros test, podéis ver alguno en las tarjetas. Pero este test es un test un poco más sencillo para que no lleguemos a esa sensación de agobio. Y podamos hacerlo sobre todo para personas que no tienen gran capacidad respiratoria y que lo vayan midiendo de una manera tranquila. Este test pues lo puedes hacer una vez al día, estaría muy bien, ¿vale? Y a lo mejor al principio tienes como 5 segundos, 2, 3 segundos, 5 segundos. Lo ideal es que cuando empiezas ya a llegar a 10 o más de 10, tu capacidad de respiración pues ya empieza a ser más o menos buena. Y lo suyo es llegar hasta aguantar 20 o 30 segundos de una manera relajada, ¿vale? Como estoy yo, sentado o tumbado, porque si lo haces con movimiento verás que tu capacidad de aguantar la respiración de esa manera disminuye mucho. Porque nuestro cuerpo, nuestros músculos consumen mucho oxígeno. Y enseguida necesitas esa inspiración para respirar, ¿vale? O más bien no toleras tanto CO2 en el cuerpo. Pues esta técnica la puedes ver en el genial libro de Aprendiendo a respirar mejor de Eduardo Anitúa. Es un dentista y bueno, te animo a practicarla. Coméntame los resultados y ánimo. Venga, la voy a hacer yo aquí también para que la veáis, ¿vale? Pues vamos a hacer alguna respiración tranquila. Gracias. 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 ¿Vale? Pero no os asustéis si solo llegáis a 5 segundos o incluso menos. Esto es algo que tenéis que ir entrenando, ¿vale? En otros vídeos os contaré cómo entrenarlo. Pero ya sabéis, sobre todo las dos claves más sencillas, inspirar y expirar por la nariz, ¿vale? Y la segunda, expirar, que la expiración sea un poquito más larga que la inspiración. Pues nada, a practicar este test y ya me cuentas qué te ha parecido. Pasa buen día. Adiós. 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 Adiós.